bienvenidos como están sean bienvenidos nuevamente a victoria estamos acá en el red red redemption 2 como ven el problema ya lo tengo solucionado si no tengo el problema de los puntitos pero les quiero pasar un par de soluciones para que ustedes puedan arreglarlo la opción más directa aunque no es la más recomendable porque les va a consumir más recursos del equipo y dependiendo de las máquinas que tengan y la placa de vídeo y demás puede que no le ande bien a mí por ejemplo con una 1060 y un 17 normal del todo bien el vulcan 12 es así vamos a la opciones configuración gráficos y acá se van al aparatado de acá abajo de todo sí y acá en vulcan para configuración avanzada si desactivan vulcan lo ponen en directo se aplica los cambios reiniciar el juego y una vez que lo reiniciar automáticamente los puntos van a desaparecer no es la opción más recomendable pero bueno esto lo soluciona digamos sin problema la otra opción sería la siguiente esto ponemos escape vamos a al navador de internet escribimos lo voy a hacer para tanto para mí como amd drivers y ahora vamos a escribir en vídeo drivers y les hacemos la página oficial de envidia y a la página oficial de amd y acá lo que van a hacer es ir directamente a la seleccionando la placa vídeo que tienen ustedes por lo general ahora lo más actual que se lleva aún la mayoría tiene la serie 500 la rx 500 y la 500 70 por ejemplo si no van seleccionando hasta que encuentran a ustedes ojo que alguna sonda de notebook y lo que es en la que había acá de envidia lo más que tiene ahora la gente por ahí la serie 10 que es una serie no tan nueva que la que tengo yo pero anda muy bien la serie 16 que está acá la 1060 a 1060 su prima y después tener las rtx las 20 y 30 demás seleccionan el driver que tienen en el caso por ejemplo en mi 60 mil 60 cada buscan el driver y instalar en el más nuevo en mi caso con esto se me solucionó y puede usar el direct 11 o un directo antiguo no usan el 12 y el juego me va mucho mejor descargar el driver lo instalan y automáticamente con eso se soluciona es bastante simple y con eso no tuve ningún tipo de inconveniente así que bueno cualquier cosa me comenta gente pero como ven ya ahora no tengo o sea no estoy usando directo se y los puntos no se ven si yo no tengo ningún tipo de inconveniente el chico lo gráfico en bajo quiero tener un poco más de cuadro por segundo pero si se fijan está desactivado están buscando más no buscándose y automáticamente funciona sin problemas el juego como pueden apreciar así que bueno nos vemos la próxima cualquier duda que tenga una visión de amigos y gracias por utilizar otro episodio de manía no olvides suscribirse activar la campanita y seguirlos en las redes todos varios adiós y 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